Te busco en oración cada mañana y cuando estoy solo Yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto es por mí Llegaré tu gloria a las naciones Amén Aleluya Si alguien cree que no puede ir, acuérdese de Jeremías, de Moisés, de todos Todos dijeron, soy tartamudo, yo no puedo, soy muy niño Envía por quien hayas de enviar Es decir, que siempre uno no está listo Pero es Dios el que produce en nosotros la capacidad para poder ir y salvar la sal Amén Tenga la honra de sentarse, hermanos Vamos a recoger nuestras ofrendas y diezmos que hemos traído para el Señor Aleluya 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 Adelar, santidad, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 gloria a Jesús. Cuentos de pie hermanitos, esta noche corresponde estudiar, segunda de Corintios, pero no la vamos a estudiar. Hay una porción que quisiera que leíéramos, es una porción muy conocida, pero que tiene una enseñanza también muy sencilla, pero a la vez conocida. Y que es en el libro de Josué, capítulo número 2, libro de Josué, capítulo número 2. Y una porción de la Biblia que es muy, muy sencilla, pero que tiene una verdad preciosa, que está relacionada definitivamente con la fe. El versículo que vamos a leer del capítulo 2, libro de Josué, capítulo número 2, versículo número 11. Dice, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lo voy a leer una vez más. Y voy a leer el verso 9 todavía, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi Padre y a mi Madre, a mis hermanos y hermanas, y a todos los que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciar es este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, tengan la honda de sentarse, digan gloria a Dios, hermanos. Esta noche es una porción sumamente conocida por todos, pero es una porción de la Biblia que nos habla con respecto, hermano, a lo increíblemente maravilloso que la fe es. La efectividad que posee la fe. ¿Cuán efectiva es la fe? No, hermanos, la efectividad de la fe. Esta noche quisiéramos pensar unos breves minutos sobre esta verdad, la efectividad de la fe. Esta historia es una historia que trataremos de analizar brevemente, esta noche, pero antes de señalar la historia, solamente quiero, en primer lugar, decirles que este asunto de la fe, una vez más, es un asunto que no ha sido, no ha sido, de una manera clara, comprendido, y no ha sido tampoco, hermanos, de una manera fuerte, sostenido, de tal manera que la vida de los hombres se ve en un sentido privada de los beneficios celestiales, porque el hombre en algún momento le fue imposible creer en Dios, le fue imposible abrazar las verdades divinas, le fue imposible, hermanos, aceptar como un hecho las verdades y promesas divinas. Ahora, no solamente ha sido difícil para la vida humana aceptar, sino que aún para nosotros como creyentes, ha sido difícil, hermanos, retener la fe, retener la fe como una manera de vida, como un sistema de vida, como algo que a nosotros nos involucre, desde la mañana hasta la tarde, que nos involucre en las diferentes circunstancias que la vida nos presenta. Para la vida de los creyentes, ha sido totalmente difícil poder retener a sí mismo la fe, no solamente conocerla, abrazarla, sino que también retenerla ha sido muy difícil para la vida de los hombres. A veces, nosotros, hermanos, creemos, creemos en alguna manera, pero como que no entendemos que ese es un nivel de vida, es un estado de vida. En alguna oportunidad, hemos hablado del mismo Abraham, como Abraham salió, salió de un estado para vivir completamente en la fe, Él vivía como todos los hombres en una nación de los caldeos. Pero cuando Dios se le reveló, Abraham dejó esa tierra. Dice la Biblia que lo llamó Dios y dejó la tierra y dejó a sus parientes y lo dejó todo para empezar a vivir una vida de fe. Una vida de fe. Ahora, noten ustedes que Él no se queda en su tierra y se queda con sus familias, sino que Él sale de ahí para empezar a vivir una vida totalmente diferente que la vida de la fe. La vida de la fe no es sencillamente acomodarse a un estado, a un esquema, sino la vida de la fe es dejar atrás todo para creerle a Dios, para aceptar que la palabra de Dios es verdad, para aceptar que la verdad de Cristo es verdad. Eso es, para aceptarlo absolutamente. Pero es ahí donde a nosotros nos cuesta, porque pareciera que más bien la fe para nosotros es como un ingrediente, no es un estado, no es una vida completa desde que amanece hasta que anochece, o desde que nacemos en esta tierra hasta que nosotros daremos el último suspiro en este mundo. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos aprender y lo que al mismo tiempo Abraham nos enseñó. Abraham nos enseñó a caminar por fe, a vivir por fe, se hizo amigo de Dios por la fe, recibió las promesas de Dios por la fe. Es decir que toda su existencia cambió a causa de la fe. Todo lo que Él era cambió a causa de la fe. Cambió su tierra, cambió su familia, cambió sus amigos, cambió todo lo que tenía, cambió su dependencia, cambió su fuente de sustento, todo lo cambió y lo cambió por un Dios que no lo podía ver. Ahora eso es una lección para nosotros de fe. Aprender a salir de una dimensión y entrar a otra dimensión que la dimensión de la fe. Yo sé que ustedes creen en el Hijo de Dios. Yo sé que ustedes creen en Dios. Yo lo sé. Nosotros hemos aprendido a creer. Pero como digo a veces, como un antiguo, como un aditivo, como algo que se nos va filtrando en alguna medida, pero no hemos aprendido absolutamente a depender. Ahora, yo sé que esta vida está rodeada de una serie de oposiciones para que nosotros no podamos vivir en esa dimensión. nosotros tenemos muchas raíces, tenemos muchas ataduras al sistema establecido. Nosotros tenemos una mente que, hermano, analiza las cosas desde una perspectiva, desde la razón, desde lo que siente, desde lo que ve, desde lo que los sentidos le informan. Sin embargo, es ahí donde la vida del creyente o la vida del hombre de fe rompe con sus sentidos. ¿Se acuerdan de Abraham? Dice, viendo su cuerpo como casi muerto, dice, se esforzó y dio gloria a Dios. Es decir que, aún viéndose, aún sintiéndose, él no se aferró a lo que veía o a lo que sentía, sino que él salió de aquel estado para vivir en un estado de fe, en un nivel de fe, en donde todo es posible, en donde Dios cumple sus promesas, en donde Dios abre su verdad al corazón de aquel que le cree. Ahora, cuando uno analiza brevemente este detalle, uno puede saber en qué nivel se haya. Si uno ha nacido de la fe, ha nacido a la fe, por un lado y por otro, si ha retenido la fe, la mayoría, la mayoría de los creyentes hemos llegado así como aquel hombre de los talentos. Sé que eras hombre recio, ciegas, donde no sembramos, recoges, donde no esparciste, es decir, que uno llega a tener algo mental, pero la acción, la acción no la tiene. Y eso fue lo que el Señor le dijo, siervo malo, sabías que yo recojo donde no sembré, y por qué no actuaste, por qué no distes el dinero en los banqueros para que me dieran algo de interés, por qué, es decir, que la acción demostró en alguna medida que realmente su fe era un nivel, un nivel mental y no era un nivel que lo llevaba a él a movilizarse. Cuando uno piensa en eso, ustedes cómo juzgan su fe, ¿en qué nivel creen ustedes que tiene su fe? ¿Es una fe que en realidad, hermanos, los mueve? ¿Es una fe que nos lleva hacia adelante a creer, a esperar, a confiar en Dios? ¿O es algo que solamente nos ataca a la mente y que no es nuestra forma de vida? Sabemos, pero no actuamos. Sabemos, pero no vivimos. Sabemos, pero no vemos la realidad de esa acción. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros entremos a vivir en esa dimensión de fe para que comprobemos la efectividad de la fe. Hermanos, si nosotros, todos los que estamos ya esta noche aquí, aprendiéramos a vivir en la fe, les garantizo que conmovemos este país y conmovemos Centroamérica y América y conmovemos el mundo entero. Conmoveríamos, pero nuestra vida no es una vida que esté totalmente cimentada en la fe. A veces, nuestras palabras no son de fe. Nuestras acciones no son de fe. Nuestra forma de ser no es de fe. Y eso es, sencillamente, como les dije, lo que en esta porción encontramos. Palabras extraordinarias y acción que refleja, hermanos, la fe tan profunda que se manejaba en los personajes de estos. La Biblia habla, hermanos, de dos hombres y una mujer. En esta porción que leímos, dos hombres y una mujer. Eran dos espías que Josué había enviado a Jericó y una mujer llamada Rahab. Era Rahab y dos espías de quienes no se dan los nombres. Pero cuando uno ve el diálogo que ellos manejan, uno se queda asombrado de ver el nivel de fe que ellos manejan. Un nivel extraordinario. Ellos daban por hecho, hermano, cosas que no habían visto, cosas que ni siquiera podrían ser posibles que ocurrieran, pero ellos lo daban por hecho y así sería. Miren ustedes, en primer lugar, en primer lugar, la Biblia dice que esta mujer en el versículo número nueve dice que ella subió, subió a donde ellos estaban para dormir. Habían llegado los espías y ella los escondió en donde guardaban las telas, el lino, ahí los había escondido y los metió arriba y cuando ya los soldados habían llegado ya se habían ido dice la Biblia que ella subió ahí al terrado y les dijo sé que Jehová os ha dado esta tierra. No saben ustedes quién estaba hablando ahí. Era una ramera, una ramera. una ramera, una prostituta era la que estaba hablando y dice sé que Jehová os ha dado esta tierra. Hermanos, pareciera como lo que el Señor dijo, las rameras van delante de vosotros al reino porque los creyentes supuestos tenemos menos fe que ellos. Ella confiesa seguramente que Dios ha entregado a Israel la tierra. Ella, ella, ¿por qué lo que ella dice? Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra y luego dice porque el terror el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y dice el verso 10 porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a On y a Sheol y oyendo estas cosas verso 11 ha desmayado nuestro corazón no ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren hermano eso pareciera que un profeta lo está diciendo o sea es como que fuera alguien que conoce a Dios de una manera profunda pero no era una mujer que sencillamente había oído lo que Dios había hecho solo había oído pero ella hermanos lo había creído de una manera tan profunda que arriesgó su vida para guardar aquellos dos espías cuando el rey mismo le mandó a decir que lo sacara de su casa y ella los escondió pero vean ustedes que toda esta trama es una trama de fe hemos oído nuestro corazón ha desfallecido todo el ejército está doblado porque hemos oído que Jehová nuestro Dios ha secado las aguas del mar hemos oído solo habían oído pero ella lo creía y toda la gente prácticamente había aceptado hermanos lo que Dios iba a hacer en Jericó ellos estaban vencidos y todavía no habían peleado pero la mujer esta daba por hecho algo que no había sucedido hermanos eso es la fe es aceptar las cosas precisamente que no son que se esperan como un hecho verídico como algo real y a veces nosotros es ahí donde fallamos en la provisión económica nosotros fallamos en eso fallamos en la salud fallamos en el crecimiento en la iglesia fallamos en el servicio a Dios porque nosotros no tenemos la fe para confesar y decir las cosas que deben de ser ustedes han leído romanos que dice él llama las cosas que no son como si fueran capítulo 4 romanos él llama las cosas que no son como si fueran Dios la metodología de Dios es fe es fe es creerle es creerle es creerle y cuando uno deja de creer es cuando el enemigo como que se acrecienta y se acrecienta y uno empieza a ver que las cosas no se cumplen no se ven realidades porque uno dejó de creer en algún momento hermanos nosotros no dependemos absolutamente de nada sino debemos de aprender a depender solamente del poder de Dios de la gracia de Dios de su palabra de su verdad yo sé que decirlo quizás sea fácil vivirlo es diferente vivir hermanos las presiones que pudieran haber en la vida física o material o inclusive dentro del marco del crecimiento del desarrollo de la santidad de una vida cristiana verdadera nos cuesta a nosotros pero es una una sola verdad es porque abandonamos la fe no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios eso fue lo que el Señor le dijo a Marta cuando el Señor decidió darle de comer a Israel carne en el desierto el Señor le dijo Moisés Moisés les voy a dar carne a comer no un día ni dos ni una semana un mes les voy a dar de hartar un mes y saben que contestó Moisés ¿acaso se matarán todas las bestias del mundo para darle a comer a tu pueblo? y el Señor le contestó ¿acaso hay algo imposible para Dios? díganlo conmigo ¿acaso hay algo imposible para Dios? no lo hay no lo hay cuando el Señor le anunció a María que iba a nacer Jesucristo dice la Biblia que María hágase conmigo dijo hágase con tu sierva como tú dices sin embargo María no se quedó tranquila María hermanos dice que se fue a la casa de de Zacarías porque el ángel le había dicho oye que el ángel le había dicho este es el sexto mes de tu pariente Elizabeth y ella dijo esa vieja quedó embarazada entonces esto es verdad si esa vieja está gorda es cierto y se fue a buscarla a la casa de Zacarías y cuando llegó y saludó dice la Biblia que saltó en el vientre de Elizabeth el bebé y dice que empezó a profetizar Elizabeth inmediatamente empezó a profetizar pero la verdad de las cosas es cuando el Señor le dijo este es el sexto mes de tu pariente Elizabeth porque nada hay imposible para Dios porque nada hay imposible dígalo conmigo porque hay una vez más porque nada nada no hay nada que sea difícil para él el problema es cuando nosotros nos bajamos de los niveles de fe y empezamos a analizar las cosas de la perspectiva humana la iglesia debe de mantenerse en la fe esta mujer Rahab le dijo a los espías vuestro Dios vuestro Dios que entregará esta tierra hemos tenido temor porque oímos las grandes obras de Dios y oigan lo que le dijo y yo les pido que cuando invadan esta ciudad se acuerden de mí de mi padre de mi madre y de todas las cosas que yo decía ella daba por hecho la invasión ella daba por hecho la invasión ellos ellos de la misma manera daban por hecho la invasión y todavía hermanos todavía no había sucedido Jericó tenía según la historia tenía unas paredes el muro que cayó tan grande que corrían carros encima como si fuese una carretera arriba eran poderosos pero hermanos Dios había dicho a Josué yo te he entregado la ciudad su rey su gente todo te lo he entregado en tu mano y Josué lo creyó y los espías lo creyeron y cuando dice que Rahab le dijo acuérdense de mí ellos le dijeron haremos misericordia de ti cuando invadamos la tierra si tú guardas el secreto te vamos a proteger y ningún mal te va a ocurrir es decir que ya estaban negociando algo que ni siquiera había llegado estaban negociando algo que no podían saber si sucedería solo por la fe lo podían saber porque las murallas de Jericó eran tremendamente poderosas pero más poderoso es el Dios que había dicho que a Israel le daría la tierra por heredad ahora cuando Dios ha hablado a nuestra vida nosotros debemos de aceptar la realidad y creerle a Dios y mantenernos ahí Dios ha prometido hermanos ser nuestro escudo ser nuestro sanador ser nuestro libertador ser nuestra luz ser nuestra escura ser nuestra sombra ser nuestro todo nuestro sostén y nuestro apoyo nuestra vida debe de reposar segura en ese poder de nuestro Dios y el ejemplo que nosotros hallamos aquí es un ejemplo de fe un ejemplo hermanos que más tarde nosotros vemos cómo se desarrolla la batalla y de inmediato Jericó fue tomado y Jericó fue tomada y Jericó los de Jericó fueron vencidos porque Dios había decidido hacer aquello con Israel ahora con nuestra vida nosotros tenemos grandísimas promesas de parte de nuestro Dios la Biblia dice en 2 Corintios dice todas las promesas de Dios son en Él sí y amén para la gloria de Dios todas las promesas de Dios son en Él sí sí nosotros debemos de mantenernos ahí no importa no importa lo que se sienta no importa hermano lo que esté ocurriendo no importa nosotros creer 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 mantenernos en la fe porque a su tiempo la fe dará el fruto que nosotros estamos esperando si estos hombres y esta mujer que en un sentido no calificaba para ser una mujer que pudiera estar confesando verdades divinas sin embargo confiesa verdades divinas para que nosotros aprendamos que hermanos si esta gente que era ajena de los pactos de las promesas y todo pudo por la fe hacerse heredera cuanto más nosotros que ya hemos sentido el perdón de nuestros pecados que ya hemos visto la gracia de Dios tenemos que mantenernos en la fe la fe vence la fe triunfa la fe nos sostendrá la fe abrirá las puertas que nosotros vemos cerradas la fe abrirá los cielos que están cerrados la fe nos dará la vida que nosotros necesitamos nadie se desespere nadie deje de desconfiar o deje de de decir nadie desconfíe sino que todos mantengámonos en la seguridad de que Dios es fiel que la fe no falla vea usted el diálogo de ellos vuestro Dios va a permitir que esta tierra sea vuestra si cuando nosotros vengamos haremos misericordia de ti es decir y yo ya negociando todo y hablando como un hecho como un hecho porque eso es la fe es la convicción de las cosas que se esperan es la demostración de las cosas que no se ven es en la plena convicción ahí es donde nosotros nos tenemos que mover ustedes con sus ojos cerraditos vean lo que quieren ver de parte de Dios vean Señor yo quiero ver ser útil en tu causa Señor yo quiero ver que tu concedes este país para tu gloria que tu me concedes ver Señor mi vida siendo útil para ti Señor que tu me me permites ser un hombre poderoso para tu causa véase como un hombre vencedor véase por la fe en Cristo por el poder del Espíritu Santo que penetra en nosotros y nos hace nuevos veamos esa realidad veamos la realidad divina en nuestro corazón creamos a la voz de Dios aceptemos la voz de Dios solo voy a terminar con esto la Biblia habla y con esto termino de uno de los hombres más poderosos oiganme bien aquí al frente más poderosos y más sabios que ha habido sobre este mundo Salomón sin embargo antes de que Salomón llegara a ser San Salomón si quieren antes que llegara a ser Salomón el grande antes de que llegara a ser quien era dice la Biblia que él tuvo un un que un sueño es decir que todo lo que Salomón hermanos aceptó como un hecho le vino a través de un de un sueño de un sueño de un sueño y es la fe es tan pequeña y es tan grande el efecto que produce que nosotros debemos de aceptarlo dice la Biblia que Salomón tuvo un sueño donde Dios le habló y le dijo pide lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo señor yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo que los pueda sacar que los pueda entrar que los pueda dirigir y el señor le dijo a Salomón lo que has pedido te lo doy y te añado a tus enemigos te añado riqueza te añado todo lo que querrás te lo añado todo te añado y duro pero era un sueño si ustedes hubieran soñado eso se levantan al día siguiente diciendo tuve un sueño bien bonito pero no actúan y la fe es tan pequeña que se nos puede desvanecer si nosotros no la creemos pero se vuelve tan poderosa cuando nosotros la creemos y la aceptamos no hay diferencia entre un hombre y otro hombre no hay diferencia entre una mujer y otra mujer que la Biblia describe no hay no hay diferencia somos idénticos como una gota de agua el corazón del hombre es igual dice la escritura pero la diferencia está en que uno cree y se mantiene creyendo y el otro cree por un tiempo son temporales al salir el sol se seca la semilla el calor abraza los afanes se invaden y todo se pierde pero cuando nosotros nos mantenemos en la fe la fe y la fe y nos sostenemos en ella y nos paramos en ella hermanos a lo largo veremos el fruto que Dios dará dice la Biblia que Salomón al día siguiente se levantó y solo se levantó y entonces hizo un sacrificio empezó a sacrificar animales y animales y animales y animales por qué por qué por qué lo hizo en gratitud por lo que Dios le había dado en gratitud y era un sueño era un sueño era un sueño pero cuando hermanos el hombre y la mujer de Dios le creen a Dios puede ser así como cuando Elías estaba orando porque le había dicho a Acabu que iba a llover y le dijo a su compañero ve ve a ver si allá en el horizonte hay alguna nube y se fue regresó no hay nada se fue anda otra vez le decía regresó se fue regresó a la final regresó y le dijo hay una manchita ahí como una mano una manita en el cielo ¿saben qué hizo Elías? se levantó y empezó a correr y alcanzó a Acabu y le dijo Acabu apúrate porque la grande lluvia ya suena no había nada era una nubecita en el cielo pero la fe es la que mueve la fe es la que sostiene a usted le pueden decir estás loco dando tus diezmos dando tu ofrenda estás loco yéndote a la iglesia todos los días estás loco participando de los privilegios de la iglesia usted no haga caso porque el diablo va a tratar de quitarle la fe usted manténgase en la fe usted créale a Dios porque Dios es el que nos ha llamado y Dios va a obrar en nuestra vida y esa es la gran diferencia entre un hombre y otro hombre que un hombre le cree y otro no cree uno cree y el otro no cree uno cree y el otro no cree y hay unos que son cristianos así no son creyentes pero creyeron en alguna oportunidad y vive una vida triste porque ya no se mantuvieron en la fe mantengámonos en la fe si esta rajab y los espías hablaban de hechos que no habían sucedido pero lo hablaban como si ya era un hecho así hable usted así hable así muévase así camine así créalo así acéptelo ya cuando yo tenga mil grupos bajo mi cargo dice piénselo ya cuando hayamos metido iglesias en toda América cuando ya estemos enviando misioneros a la India a la África cuando ya estemos llevando el evangelio a todas las regiones cuando ya estemos transmitiendo 24 horas por satélite así es así es como uno debe de creer cuando yo ya esté haciendo milagros cuando ya Dios fluya por mi cuando Dios levante los paralíticos cuando Dios levante los muertos cuando Dios haga aquí haga allá nosotros debemos de ubicarnos en el diálogo de las rajab y los espías ellos están como que negociando miren cuando vengan ya sé que van a entrar pero cuando vengan no van a matar a mi papá ni a mi mamá ni a mis hijos si nos negociamos bueno te vamos a dejar viva pero si si te guardas el secreto los tres estaban hablando en el aire pero 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 parecía en el aire pero cuando uno cree hermano de un solo creyente Dios ha hecho maravillas de uno solo cuánto más no hará si todos creemos creámosle a Dios estamos viviendo los tiempos finales creamos en la sangre que limpia creamos en el Espíritu Santo que nos guía creamos en su palabra bendita y eterna creamos que el sigue fluyendo en misericordia y en poder para nosotros creamos que no nos ha dejado huérfanos creamos que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo creamos y aceptemos no aceptemos la derrota ni aceptemos lo contrario sino aceptemos que Dios es con nosotros y veremos cuán efectiva es la fe veremos por la fe los milagros y las maravillas de Dios dentro de unos días ustedes verán miles y miles de almas aquí en este local y van a ver cada vez más iglesias unidas al ministerio hoy este día me escribieron con dos grupos de Boston de Massachusetts Boston y me dijeron hermano estamos listos y queremos trabajar con usted que nos dé cobertura y queremos ser la iglesia la palabra viva y no solamente aquí me dice sino queremos llenar Estados Unidos con la palabra viva imagínense en todo lugar Dios nos va a dar gracia y va a hacerle que Dios le use a usted Dios quiere usar su vida Dios quiere usar su vida Dios quiere usar su vida quiere usar hermano los que están en la alabanza los que están en la oración los que están en distintos privilegios los pastores los predicadores los líderes oh hermanos Dios quiere usarnos de una manera gloriosa vamos creamosle al Señor y veremos la mano de Dios sobre nosotros vamos a ponernos de pie para orar a Dios vamos a orar al Señor vamos a orar cierre sus ojos todos todos aleluya Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque Señor tú nos muestras estas facetas estos detalles de tu palabra detalles maravillosos donde se movió la fe donde se movía la fe Señor ahora nosotros nos sentimos alentados para hablar fe para confesar que tú eres poderoso para confesar que esta nación es tuya para confesar que Centroamérica es tuya para confesar que América es tuya para confesar que el mundo es tuyo para creerte a ti Señor estamos esta noche creemos que tú nos has llamado para estar contigo pero también para servirte Señor queremos servirte Espíritu Santo fluye por nuestra vida haz de cada uno de nosotros servidores útiles hombres y mujeres de fe en donde tú reveles tu poder y tu gracia tu misericordia aquí estamos llénanos danos aumentanos la fe que haya lo suficiente en tu pueblo que haya lo suficiente en tu iglesia Señor que haya gozo que haya paz que haya espíritu que haya conocimiento que haya sabiduría que haya fe que haya fe aumentanos la fe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo es posible si podemos creer todo es posible si podemos creer ponga su mano en su pecho levante su otra mano en el cielo y diga Señor yo quiero creer aumentame la fe todo es posible si puedes creer todo es posible si puedo creer veremos miles de almas salvas veremos cientos de miles de almas salvas veremos veremos como Dios levanta a nuestros hijos veremos como Dios sana esta tierra veremos como Dios abra provincias aleluya alabe a Dios dígale amén veremos la liberación de esta nación diga amén veremos la sanidad de esta tierra diga amén veremos la salvación de los jóvenes veremos la salvación de las mujeres veremos la salvación de los hogares aleluya veremos cientos de iglesias abrirse en todo lugar dígame tenemos tenemos el respaldo de Dios dígame todo todo es posible si puedes creer todo 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 dígalo todo 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 es posible todo 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 vea por la fe la victoria hable de ello como hablaban estos todo es posible si puedes creer todo 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 diga todo todo es posible se mueve la mano de Dios los que están enfermos esta noche sean sanos en el nombre de Jesús los que están opresionados sean libres en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya aleluya gracias todo es posible yo creo señor díganlo conmigo yo creo soy libre soy libre soy libre yo creo aleluya 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 Vamos todos Fuertes, espaldas, fuertes Vamos a todos El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús, victoria es El nombre de Jesús, levantado el santo El nombre de Jesús, sufriré El nombre de Jesús, el fío de Adán Y me adoro porque el nombre de Jesús Es poderio de canto El nombre de Jesús, el fío de Adán El nombre de Jesús, el fío de Adán